Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con esos motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Nacieran motivos nuevos Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con estos motivos Quise motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Nacieran motivos nuevos Quise motivar tu vientre Gracias por ver el video.